No puedo ver que está todo del revés La controversia en esta sintonía Y en mi cabeza una lobotomía Y no hay droga que te da soltar Mi corazón me hierró Ya no hay sueños, ya no hay que disparar Ya no hay más sueños para despertar ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Si ya no lo puedes ver Ya nada es como imaginaste Tu conciencia en un mundo aparte Es una extraña satisfacción Y a su vez esta frustración No hay droga que pueda soltar Mi corazón me hierró Ya no hay adquilo, se aplique principal Ya no hay más sueños para despertar ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Si ya no lo puedes ver ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Y dime, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.